Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de la campaña de Black Ops 2 Vamos a continuar justamente donde lo dejamos en el anterior capítulo Así que vamos al lío, sincronizando, venga David Mason Le damos a campaña, le damos a reanudar historia, le decimos que sí Y otra vez volvemos a una misión en el futuro, concretamente en AETI, 2025, día del juicio final Supongo que no nos debe quedar mucho para finalizar la campaña Presidenta, ahora sabemos como lo ha hecho Menéndez Está claro que Menéndez pretendía ser capturado y llevado al Obama para lanzar su ataque Un caballo de Troya, Ulises Utilizó un dispositivo de celerio para infectar nuestros servidores con un virus que comprometió la infraestructura de satélites militares Lo malo es que los drones siguen en su poder, se aprovecha de todos los satélites del mundo ¿Qué opciones tenemos? Pero hay una buena noticia, hemos localizado el origen de las señales Haití Haití JSOC en el aire Nos vamos al Caribe Ojalá, hostia, me gustaría estar en el Caribe, con el fútbol que está aquí Temperatura calentita de verano Unos diez minutos Dios mío, ¿qué pasa con China? No hay contactos diplomáticos, pero, como puede haber, Pekín, Shanghái y Hong Kong También están en peligro ¿Esto es todo? ¿Es el final? Presidenta, que Dios nos ayude Se está liando parda Día del juicio final, costa oeste de Haití 60 segundos para objetivo Bien, todo listo Harper, ¿su hat va bien? Perfectamente Confirmado Bien, sexos, pueden proceder Atención, estos son los objetivos Desactivar la transmisión que controla los drones Orden de ejecución, captura contra Raúl Menéndez La última vez que lo capturamos vivo, no nos fue muy bien 30 segundos para objetivo Mierda, por poco Madre mía, se va por culo el avión ¡Hala! Venga, tengo que tirarse en plan emergencia A tomar por saco Esquivan los escombros Es que como mola ¡Esquivan los misiles! ¡Joder, ¿tán y misiles? ¡Wow! Estos son unos cuantos, ¿eh? Está yendo un picao ¡Vaya aterrizaje, eh! ¡Vamos! ¿Quién le pide eternamente? ¡Elemento de apoyo uno! ¡Estado! Contención fijada en flanco oeste Edificios de la manzana ¡Ea dos! ¡Listo! ¡Wow! Esto fica mola Afirmativo En posición paralela a su movimiento Al este En los tejados de la manzana ¡Uuuh! ¡Entendido! ¡Elemento principal! ¡Elemento principal! ¡Los tiros se me han reventado, eh! ¡No enemigo delante! ¡Llegan gol de apoyo! ¡Utilícenlo como cobertura! ¡Miren para acá! ¡Aquí me están! ¡Joder! ¡No piensan rendirse para cierre! ¡Pero cascando, eh! ¡Se están machacando los diatras antes de alargar! ¡Destruyan los láseres de los AA de los tejados! ¡Destruyan los quads! ¡Destruyan ese puto clown! ¡RPG la pasadela azul! ¡Ulu! ¡Personal a cubierto atrás la barricada! ¡Lo he comido, eh! ¡Acaben con ese clown! ¡Destruyan ese puto clown! ¡RPG la pasadela azul! ¡Personal a cubierto atrás la barricada! ¡Acaben con ese clown! Tengo alguna pipa... ¡Ah, tengo esto! Con esto puedo... Bueno, con esto lo puedo reventar tampoco Él tiene opción para... Para escogir a la bestia ¡Bum! Aquí nos pegan Nos pegan cuatro tiros Y estamos reventaicos Joder, vaya bombazo me han pegado Eso si no lo voy a reventar Reventado Vamos a esos dos Para pillarlos Hay que pegarlos con el rifle Por lo menos Ahora si Me aventó la cabeza Muy bien Vámonos Acabe con el artillero Acabe con el artillero Me ha pegado un tazón bajo Gua, si es por el caso Hay un montón Aquí hay algo más Aquí hay algo más Te meten unos castañazos Y se me ha subido Maricuri Más enemigos en la pasarela Tiradores sobre el edificio oeste Pero el que me ha pegado Me ha pegado bien Francotiradores en la pasarela Vaya, ya le he hecho Vale, ya le he hecho Sella Eso me flipa, está el enemigo justo delante de mis aliados y ni uno Le atina, ¿sabes? Eso es para flipar Todos van con ríos de anco tirador Dios mío Hemos petado ya uno, ¿verdad? Ahí sí, tío Ah, ostia, como revienta el rifle Pensaba que no Y con el rifle no iba a poder reventarlo No lo había visto No sé si tengo que darle en la mirilla Sí ¡Vamos al edificio! ¡Ya lo han oído! ¡Vamos! ¡Culo! ¿Es a la ganada que iba con retardo o qué? Y esto es que estoy tirando bien Bueno Lo que pasa es que tenemos igualmente muy poquitas palas, ¿eh? No sé si tengo... No sé si por qué no me das nada para... Para poderlo cambiar Porque esto es muy pepino Joder Se mueven más que el alambrito Se mueven más que el alambrito Y para darle estela, ¿eh? Y a puertas distancias ¡Contacto arriba! Es una mierda ¡Cuidado! ¡Hay aliados arriba! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Oficio trabajo! ¡Venga! ¿Puedo cambiar el arma? ¿Tiene alguien aquí? ¿Puedo pillar? ¿Tenéis munición o algo? Ahí, tiene munición Están todos en las últimas Comandante, estamos al borde de una catástrofe global Es una recortada Shantai y Hong Kong se enfrentan a la aniquilación a manos de los drones eminentes No tenemos tiempo Localice la sala de control y desacte las transmisiones Vamos a ver Están fijando posiciones defensivas Sigan disparando al nivel inferior No los dejen respirar ¡Acubierto! ASD enemigos, ¡destruyanlo! ¡Fuego de contención! Ah, pero aquí Toca piratear un poquito ASD enemigo reprogramado ¡Hala! Ah, lo he quitado Es poco que tocaréis por aquí, ¿no? Ah, por aquí ¡Pum, pum, pum! ¡Uy, cómo aguanta! ¡El cacharro este! ¡Mira, que me ha quedado aquí, bloqueado! ¡Uuuu! ¿Quién me deja pasar por nada? ¡Hasta un burguín! ¡Sigan! ¡La sala de emisión está ahí delante! ¡El elemento principal ha localizado la fuente! ¡Ea1, estado! ¡El perímetro fijado alrededor de la pantalla! ¡Ea1, cambia el perfil a tareas de control! ¡Quiero este lugar bloqueado! ¡Recibido! Todo está con rescaso, ¿eh? La... La fujiterá que ganada, ¿eh? Pues se ha volado, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Unbranto granga! Chico, pedazo de... **** de una mierda Con pis se me cargan de todo ¡Despejado! ¡Sexion! ¡Corte la transmisión! ¡Mierda! Consola bloqueada ¿Qué tiene? ¿Puede entrar? ¡Mierda! Raúl Menéndez está transmitiendo por la web La opulencia Es pecaminosa Y todos la pagamos Los Ángeles Era el estandarte de su materialismo absurdo Así que lo destruí No accedo, ¿puede piratearlo? Pensaron que quería matar a la presidenta Estamos jodidos Señora presidenta Podría haberla enterrado un millón de veces No Quería que lo viera Que pudiera sentirlo ¡Aití no controla los drones! ¿Qué? No hay nada más que podamos hacer Hoy No podemos recuperar el acceso a los drones Dos mil millones viven En la total miseria Tiranizados ¡Va a atacar Nueva York! ¡Detenedlo! Señora presidenta ¿Qué coño? Sus máquinas de guerra Ha autodestruido los drones Su ejército ¿Por qué? Está herido Ya no puede detenernos Cortis Día Levantaos Y golpead mientras están caídos Golpead Ahora Y golpead ¡Fuerte! Bien Nos vamos Sección Tenemos un cuerpo Uno de los nuestros Le han quitado el uniforme ¡Esperen! ¡No lo muevan! ¡Esto no se ha acabado! ¡Coño! ¿Y ese? ¡Oye! ¡Atencabezando! ¡Ese va encabezando los... ¡Ese va encabezando! ¡Más heridos! ¡Qué bueno! ¡Ese va encabezando ahí! Proyecto de Control 4 Se aceptan personas no identificadas ¡Malas arriba! ¡Suelten las armas! ¡Ubicación del Control 4! ¡A mi hand! ¡Calma! ¡Somos americanos! Vamos reventando todo aquí No puede pasar nadie ¡Lo sigan avanzando! ¡Tranquilos! ¡Estamos en el mismo bando! ¡Control 4 perdido! ¡Rápido! ¡Eso es que es un fallo o es que van con trajes que no se les ve! ¡Es que sí hay piña con trajes que no! ¡Qué bueno! ¡No me jodaba yo! Esto es lento Aunque el cargador es muy tocho A los dos disparos hay que recargar Es un típico coñazo esta escopeta Muy bien, ¿no? Aquí pero por arriba, un poco ¡No me jodaba yo! ¡YUN Ciro! ¡YUN Ciro! ¡Iles! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Necesito ayuda aquí! Adiós, Exion. Nos veremos dentro de un año. Estudien el Ulises y prepárense. No. Solo es un viejo que habla consigo mismo. Déjelo hablar. ¡Vacileta! 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 Es un gusano de Selerium, el mismo que se hizo con los drones. Se ha cargado centrales eléctricas por toda la costa este. ¿Cuánto tardará en detenerlo? He pasado el último año intentando hacerlo. Lo mejor que puedo hacer ahora es volver pitando al Reino Unido. ¿Sabes? Invité a Raúl Menéndez a estar esta noche en el programa, pero tenía otros planes. No sé qué bien no me gustó. ¿Qué ha pasado con la luz? ¿Qué coño? Bueno. Seguridad. ¿Qué ha pasado la historia de la campaña de Black Ops 2? Creo que tiene diferentes finales. Menuda entrada. Tiene dos finales. Pensaba que no lo iba a conseguir. Y este no sé si será el bueno o será el final malo. Pero creo que la vez que lo jugué en consola, vi el otro final. Matamos a Menéndez. No lo dejamos vivo. Sobrevivió el fuego. Por mí, yo no lo abandoné. Usted me la arrebató. ¿Y qué aprendió de eso? ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? Bueno, nada. No damos por finalizada la campaña de Black Ops 2. Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo. Y creo que ya prácticamente en el canal tenéis todas las campañas de Call of Duty. Creo que falta la de Modern Warfare, pero la versión remasterizada. Que seguramente la empezamos ya en su momento. Pero no la hemos acabado. Seguramente la acabaremos. Espero que os haya gustado. Si sabéis, dejad un buen like al vídeo. Comentad también qué otro juego o qué otro se les guste ver en el canal. Suscribidme si no lo habéis hecho. Porque ya sabéis que al hacerlo, pues, ayudáis a que seamos cada vez más en esta familia que estamos formando YouTube. Y además, automáticamente recibiréis notificación de cuando subimos nuevo directo. O hacemos nuevo gameplay. O cualquier otro vídeo en el canal. Como siempre, gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao. Chao.